Cuéntanos, ¿cuáles son las músicas que te gustan más a ti y las que más reflejan en...? ¡Uff! A ver, no sé... A grande rasgo, claro. Claro, es que eso, ¿sabes? Eh... La... Creo que... Lo que más me influencia directamente... Porque, a ver, te puedo decir, tío, me encanta la música del romanticismo, ¿sabes? Pero igual eso no se nota tanto. Pero... Así... Creo que... Bob Dylan... Leonard Cohen... Eh... Lou Reed... Y... Un poco entre esos tres... Son... Gente que me encanta un montón. Y Pink Floyd... Que también está todo loquito y me encanta la música loquita. ¿Es el camino del canto doctor el más duro de andar? Yo qué sé... Yo sé... Yo... Tú ya ves camino del canto doctor el que tengo detrás mía, ¿sabes? Soy un chavalete ahí... Que... Toca en la calle cuando quiere... No sé... Viaja por ahí... Tampoco es que vaya de... Eso voy a recantar todo. Hehehe... 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 Hehehe...